Desde el inicio de los tiempos, nos dimos cuenta que el ser humano siempre quiere más. Está en su naturaleza. Una vez inventada la rueda, inventó el auto. Una vez que puso el ojo en la luna, hizo lo imposible por ponerle un pie. Y es por eso que ya teníamos Coppel, y ahora tenemos Coppel Max. Para que puedas ganar dinero electrónico con tus compras y abonos. Porque sabemos que quieres ver un partido, pero también quieres ganarlo. Con una story, quieres cambiar la historia. Una canción que haces para ti, quieres que sea para todos. Corremos dos kilómetros y ya queremos ir por la medalla. Porque siempre queremos más. Llega Coppel Max, el programa de recompensas de Coppel. Es muy fácil. Si tienes crédito Coppel, con todas tus compras y abonos, ganas dinero electrónico que puedes usar en tus próximas compras. Conoce más en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.